Y hablando de los hijos, ayer les contamos que a Christian Nodal se le escapó que su bebé será una nena, pero también siguió revelando detalles y le preguntaron qué nombre le pondría si fuera varoncito y él dijo que si fuese niño quisiera que se llamara Zoro y si fuese niña dijo que ahí sí, que no sabía, que todavía no escogía. Resulta que este nombre de Zoro es de un personaje de una serie animada llamada One Piece. Ahora, yo no sé si le guste tanto acaso ese nombre y si es niña, pues todavía no quiso decir cuál sería. Que ya más o menos se le salió con lo de los tatuajes en la cara que es niña. Nodal está intentando desviar la atención, ya todos sabemos que es una niña porque lo dijo en una entrevista, entonces él ahora dice, yo voy a dar una entrevista donde voy a decir si es niño tal cosa, como que hacerse el planificado ante un varoncito, pero realmente una niña y está intentando desviar la atención. Bueno, al menos eso es lo que parece ser analizando un poco la noticia, mi Jimé. Y es que recordemos que justamente ayer pasamos que él dijo, yo me quiero quitar los tatuajes de la cara para que mi niña me conozca sin tatuajes y ching, que se le sale. Se le salió. Así que yo creo que se está tratando de desviar la atención y que su mujer no se enoje tanto con él porque lo del gender reveal que ahora está tan de moda, la exclusiva lo arruinó. No, 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 que arruine tan loco, pero bueno mi Jimé.